¡Que lo cumpla mi año! ¡Que lo cumpla mi año! Un gran festejo, la verdad que este año lo vamos a hacer en dos partes el festejo. Primero los más chicos, el Infanto Juvenil junto con el Hockey. Y después los más grandes estaremos también disfrutando de estos 77 años del club. Una gran institución que está de cumpleaños. Bueno, 77 años con este gran semillero, ¿no? Un semillero enorme, la verdad que muchos chicos, en este momento estamos todos festejando. La verdad que hay mucho para festejar, mucha historia del club. Somos parte de eso y hay que escribirla día a día. Y me parece que los chicos son la parte fundamental de todo esto. Y vamos, vamos para adelante porque la verdad que esto empuja a que el club siga creciendo aún más. ¿Cuál es la categoría más chica, Walter, que tiene hoy estudiantes? Y a partir de la 2013 arranca los más inferiores, con 5 añitos ya se pueden inscribir. Y de ahí, bueno, hasta la primera división, todas las categorías. Un fin de semana importante en lo deportivo, en la vida institucional. Pero bueno, en lo deportivo digo un partido importante para este sábado. Lleno de emociones, arrancamos hoy viernes y esperemos que la fiesta siga también mañana sábado. La verdad que tenemos un partido importante con Puerto, acá en nuestra casa, en el Bruno Tarrini. Un partido que estamos esperando para poder llegar a semifinales. El equipo está concentrado, está muy motivado. Y vamos, vamos pinche ahí, tenemos todo el aliento de la familia de nuestro club. Felicitaciones. Muchas gracias. Feliz cumpleaños a todos. Feliz cumpleaños a todos.